En el ecoparque Mendoza seguimos trabajando por el bienestar animal de las diversas especies del paseo. A través del plan de adopciones responsables, contemplado por la ley 8.945, ya hemos trasladado a más de 1.220 animales de corral para asegurarles una mejor calidad de vida. Después de un extenso trabajo realizado por el Consejo Consultivo del Ecoparque, hoy continuamos derivando animales. Si querés informarte más acerca de estas acciones y formar parte del proceso de adopción, sumate a través de nuestra web oficial. ¡Gracias!